Queremos hacer un llamado a la ministra de Medio Ambiente del Salvador, Alina Pol. Queremos hacer un llamado al actual ministro de Guatemala y al viceministro Alfonso Alonso. Y un llamado al Ministerio de Ambiente de Honduras para que constituyan una mesa trinacional y encuentren alternativas inmediatas y urgentes a este problema que por más de 10 años las comunidades de la cuenca del río Lempa han venido denunciando y no hay autoridad de ninguna naturaleza que pueda asumir con responsabilidad el reto de ayudarle a estas comunidades a tener un ambiente limpio. En ese contexto la mancomunidad y los empresarios de la región estamos ya sentados en una mesa dialogando en la búsqueda de soluciones, no obstante los gobiernos centrales son los principales llamados a estar convocando a los actores de este territorio trinacional y buscarle alternativas a este ecocidio que es intolerable, es insostenible y es inaudito. No podemos mantener esta situación que las comunidades año con año denuncian este problema y no existe ninguna responsabilidad de los estados para resolver este problema. Así que les queremos hacer un llamado urgente a constituir ya una mesa y buscarle soluciones inmediatas a este problema que no siga siendo una denuncia colectiva ciudadana sin ningún tipo de eco en los estados. Pero la solución pasa porque ya no deslancen aguas mieles. La solución pasa porque los estados apliquen la legislación de los países, pasa porque se le apoya al sector privado de esta región a reconvertir la industria cafetalera, pasa a invertir en este sector para que también este sector pueda seguir generando empleo, seguir generando también desarrollo a la economía, pero que también ellos asuman como empresarios la responsabilidad de no hacer este tipo de descargas contaminantes. O sea, hay una corresponsabilidad del Estado y hay una corresponsabilidad del sector privado al cual también le hacemos un llamado para asumir la responsabilidad de la transformación y la inversión en sus empresas y la reconversión industrial que requieren sus industrias para evitar eso. ¿Cómo se puede hacer una cronología de la desgracia de este río? Podemos decirlo que en los últimos 15 años todavía el río Lempa era un río que se podía pescar, se podía desarrollar agricultura, se podía desarrollar visitas. La gente venía aquí en las navidades, en el Año Nuevo, en la Semana Santa. No obstante, en los últimos 10 años esta situación ha ido cambiando a tal punto que los agricultores, los pescadores, el sector productivo agrícola más vulnerable, la gente más pobre se ha visto cada vez más año con año limitada al desarrollo agrícola que antes era posible y hoy ni eso es posible. O sea que nuestras propias poblaciones están siendo prácticamente arrinconadas a buscar alternativas como la migración u otras alternativas porque ya no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse aquí con un recurso tan fundamental como es el agua. En los últimos 10 años la cosa ha ido empeorando. Los peces los hemos ido perdiendo de tamaños grandes, de medio metro, van a ir reduciendo. Este año tenemos peces más pequeños. Lo podemos ver aquí en esta zona, ustedes pueden ver en ese banco de peces, realmente los peces hoy son más pequeños. Hace tres años teníamos peces de 30, 40 centímetros. Hoy tenemos peces que no pasan de 5 centímetros que están muriendo. No estamos dejando nada para el futuro de estas poblaciones.